El alcalde palaciego Juan Manuel Valle junto a la delegada municipal de vías públicas Irene García se desplazó ayer hasta la barriada de las Flores para supervisar personalmente el cambio tan importante que ha experimentado el alumbrado público como consecuencia de los trabajos de renovación y ampliación de luminarias en las calles de la citada zona. El regidor municipal explicaba que con esta actuación se da respuesta al compromiso adquirido por el gobierno municipal con los vecinos de la barriada. Supervisando directamente el cambio tan grande y tan maravilloso que ha dado el alumbrado público en toda la barriada de las Flores era un compromiso que habíamos asumido con los vecinos y con las vecinas y va en la línea que venimos desarrollando desde que comenzó este mandato en el año 2019 en el que hemos ido apostando pues destinando recursos municipales fondos propios de nuestro ayuntamiento a ir interviniendo en aquellas barriadas donde teníamos problemas por déficit del alumbrado público. Hay zonas que o bien porque en su día cuando se colocaron las farolas y tenían un naranjo debajo al crecer el naranjo no tenía no alumbraban suficiente o bien en otro sitio porque hacía falta una renovación y bueno podemos hacer un balance muy positivo en lo que va de mandato no sólo con intervenciones que hemos hecho por ejemplo en el parque de los hermanamientos que pusimos todo el alumbrado LED en la segunda fase del parque de las marismas hemos intervenido en plazas las distintas plazas que hemos arreglado con proyectos como el PER, plazas como el Cristo de la Misericordia, actuaciones en la calle Nueva o otras que hemos venido desarrollando también con presupuesto municipal en un montón de calles en el centro que lo que se conoce como el centro histórico de nuestro pueblo que había alumbrado y era deficiente lo hemos sustituido por alumbrado LED con el plan contigo hemos intervenido hemos renovado y ampliado en nuestras tres pedanías que hoy tienen alumbrado LED, el parque de Maribáñez, estamos hablando del cambio de varios miles de luminarias que son un porcentaje importante de todo el alumbrado público y bueno pues ahora estamos inmersos en la renovación y ampliación en la barriada de las flores que el cambio está haciendo espectacular. Aún no han concluido los trabajos para la mejora y ampliación del alumbrado en esta barriada ya que contemplan además de renovar el alumbrado en las avenidas también la colocación de catenarias nuevas en las calles peatonales. Por todo ello el alcalde agradecía públicamente a los vecinos por su predisposición en el desarrollo de los trabajos. No se ha terminado, faltan unas cuantas de calles peatonales pero no sólo hemos renovado el alumbrado en las avenidas sino que en las calles peatonales que no habíamos colocado unas catenarias. Le agradezco a los vecinos también su predisposición, la colaboración que han tenido para que pudiésemos instalar sistemas y bueno pues estamos viendo el cambio en las que hemos pasado y en las que todo nos ha incorporado alumbrado nuevo pues la diferencia es abismal. Así que yo me alegro, me alegro por los vecinos y por las vecinas y mantenemos las líneas de cumplir nuestros compromisos como hemos venido haciendo todos estos años. Muchas veces no va uno al ritmo que quisiera pero vamos avanzando con paso firme y siempre adelante. Este proyecto de renovación y ampliación del alumbrado público en la barriada de las flores que se ejecuta con cargo al presupuesto municipal contempla la sustitución e incorporación de un total de 59 luminarias con una inversión de 30.000 euros con ello se consigue según el alcalde una mejora muy considerable de la luminosidad y ahorro en el consumo. En esta barriada con cargo al presupuesto municipal fondos de nuestro ayuntamiento pues se va a proceder a la sustitución o a la incorporación nueva de 59 luminarias con una inversión que ronda los 30.000 euros que salen de las arcas municipales y que bueno pues nos van a permitir no sólo ampliar la luminosidad como estamos viendo sino incluso pues lo que es mejor todavía reducir el consumo de manera que también cumplimos con nuestro compromiso de garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que contribuir con la renovación del alumbrado incorporando un alumbrado que contamine menos, que emita menos CO2 a la atmósfera. En este caso la línea que hemos asumido como gobierno municipal de contribuir al desarrollo de nuestro pueblo conservando el planeta.